Adiós, Manuña, escúchala. Adiós, Manuña. Adiós, Manuña, escúchala. Adiós, Manuña, escúchala. Adiós, Manuña, escúchala. ¿Puedo hacer algo? No, no, no. Seguimos donde la puerta, tomamos con la puerta. ¿Cambas? 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 Enquanto. ¿Cambas? Enquanto. ¿Cambas? Enquanto. ¿Cambas, enquanto? ¿Cambas? Enquanto. Esquire. ¿Qué? Enquanto. 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 y ah 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 ¿Y es la facultad del cicero de maquina? ¿Tú sí? ¿Estás muy seguro? ¿Eres? ¿Y es el le lively? ¿Estás tiendo el cuerpo? ¿Eres 3,2 de maquina? ¿Estás bien? y 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